Y nos encontramos en el Museo y Archivo Histórico, en esta muestra de migrantes del artista Rosana Pomba, y bueno, con gente que hace tiempo migró a nuestra ciudad. Norma, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias a Dios, muy bien. Buenas tardes. Bueno, Norma, hablábamos recién fuera del micrófono, su familia hace mucho tiempo que adquirió una parcela rural aquí en nuestro distrito, y bueno, y es como que ya lo siente como propio a la ciudad, y hoy viene con los nietos, con la hija, con el yerno, a visitar este espacio donde, bueno, se encuentra guardada toda la cultura de la ciudad. Sí, efectivamente, y con muchos recuerdos de tantos años, que uno ahora trata de transmitírselos a su familia y a sus nietos, ¿no? Y veníamos contándole de la infancia de mi hija, que ahora ya tiene su propia familia, para que ellos aprendan a valorar esas pequeñas cosas tan hermosas. Nos marcaba que llegó en la década de 70, se encontró con un pueblo mucho más chico, con el tren que todavía pasaba por acá, nos hablaba de ese espacio de la pizzería, que era la pizzería de Nino en aquel momento. Sí, sí, era toda una tradición familiar. Bueno, mi esposo había comprado un predio a Ñato Ranguñe, ahí frente al bañario, un campo pelado, y ahí fuimos de a poquito, ¿no?, con gran esfuerzo. Primero plantamos árboles, una huerta, marcamos una hectárea, después se construyó una casa. Todo eso fue junto con el nacimiento de mi hija Elena y de mi hija Clara la siguiente, ¿no? Mi esposo ya tenía otros tres hijos porque había enviudado, don Alfredo González Rey, y toda la infancia de ellos transcurrió acá. Entonces, como mi esposo era contador, veníamos los fines de semana a trabajar, en la casa, en el campo, con algunos animales, con más entusiasmo que experiencia, porque conocimientos de ganadería no teníamos, pero el Ñato Ranguñe nos asesoraba, y el veterinario también, el señor Goín era nuestro veterinario, y hacíamos lo que podíamos y fuimos aprendiendo mucho sobre la marcha. Los sábados, a la noche, veníamos a escuchar misa, y era una tradición la misa y la pizza. Entonces nos cruzábamos, comíamos pizza, recién recordaba Elena que los más pequeños comían milanesa, más que pizza, y veíamos la llegada del tren. Y era hermoso, era una ceremonia. Llegaba el tren en la noche, no recuerdo si el sábado o el domingo, probablemente el domingo, muchas familias venían a buscar a sus hijos que estudiaban en Buenos Aires, o a despedirlos porque se iban a estudiar a Buenos Aires. Era una fiesta la llegada del tren acá, era hermoso, realmente era hermoso. Y bueno, y ustedes encontraron un espacio que de hecho hoy siguen viniendo, bueno, de mayor tranquilidad, seguramente saliendo de todo el ruido de Buenos Aires. Aquí, me imagino que Elena se ha podido criar con mucho verde, con muchas modas de espacio. Sí, sí, sí. Es una experiencia única para los chicos. O sea, el sentido de libertad, el verde, la naturaleza, las heladas, las inundaciones, los desbordes del arroyo de la horqueta, fueron todas experiencias. Salir a cuidar el ganado ahí al borde de los caminos para que coman algo en invierno a caballo. Ellos aprendieron a andar a caballo desde pequeños, ¿no? Dos años, tres años ya, arriba del caballo acompañándonos a mi esposo y a mí a cuidar las cosas, ¿no? O sea, era dura, era dura la cosa, pero hermoso, una experiencia única. Elena, y esa nena, ¿qué recuerdo tienes de esa infancia en el campo, aquí en nuestro distrito, de venir a comer la pizza y la milanesa, me imagino, el helado a mitad de cuadra? Sí, en Macera, acá en la heladería de Macera, y el tobogán asesino del otro lado de la vía, que no había ningún tipo de conciencia de accidentes, pero nunca pasó nada tampoco. Nos tirábamos 36 veces y la pasábamos bárbaro. No, un hermoso recuerdo, de un pueblo acogedor, de gente cálida, agradable, amable, que a pesar de que no éramos locales, siempre nos ayudaron, nos orientaron, nos acompañaron. Realmente es un lugar hermoso que, por más que no somos locales, lo sentimos como nuestro. Y qué lindo que, pasado el tiempo, hoy el mismo proceso que por ahí hicieron de tus padres con vos, lo estés repitiendo con los chicos, que vengas a este espacio donde se guarda gran parte de la historia de la ciudad, para que ellos también lo puedan ir tomando, lo puedan ir haciendo lo propio, ¿no? Sí, totalmente. Es un proceso muy consciente que queremos transmitirles a ellos, que creemos que les va a dar una experiencia única de vivir la vida del campo, de la naturaleza del pueblo, y escapar un poco de la vorágine y la histeria que hay en Buenos Aires. Creo que les agrega muchos conocimientos y muchas experiencias muy valiosas para ellos, y queremos que no se las pierdan. Has visto crecer Capitán Sarmiento de una manera bastante importante en los últimos tiempos, ¿no? Sí, es otra cosa. Vimos procesos gigantes desde la instalación de la pollería, que la cambió mucho, ahora la autopista. Vimos también otras cosas que se perdieron, como el tren, que se extrañan, pero realmente lo vimos pasar de ser un pueblito satélite a ser una ciudad con un nombre propio, mérito propio y muchas razones para creerla. Muchísimas gracias. No, gracias, es un placer y con todo cariño para este pueblo, para esta ciudad. Muchas gracias.